ya la primera sección porque hemos traído un invitado que si estáis un poco atentos al día a día lo habréis visto ya en muchas televisiones hablamos de un periodista especializado en cambio climático ecología en todos los fenómenos atmosféricos que están ocurriendo que además es actualmente un diputado independiente por compromiso estamos hablando de juan bordera muy buenas juan qué tal cómo estáis qué tal cómo estás compañero imagino que reventado no si están siendo unas semanas un poco duras en todos los sentidos y bueno mandarte todo nuestro apoyo juan porque sabemos que estoy una pérdida familiar muy importante las últimas últimas semanas y nada solo decirte eso y una vez una vez dicho eso pues bueno posiblemente la mayoría de gente que está aquí te conozcan no pero yo creo que hay mucha gente que a lo mejor pues puede no saber quién eres no por si puedes contarnos un poco quién es juan bordera que hace juan bordera etcétera etcétera no y sobre todo porque he dicho no que ha tenido tanto recorrido a televisivo las últimas semanas si yo realmente soy un guionista es lo que estudié lo que pasa que luego me dedica mucho más al periodismo y también he sido durante casi ya pues te diría dos décadas activista relacionado con estas cuestiones del cambio climático el decrecimiento es otra palabra que luego podemos tocar todo esto pues me ha llevado a escribir mucho en medios y de repente un par de libros con antonio turiel y fernando valladares y esto hizo que de repente un día me propusieran pues ir de número cuatro en las listas de compromiso alicante y salir diputado y ahora estoy viviendo in situ pues el gobierno más esperpéntico yo creo que de la historia del país valenciana por la cantidad digamos no es que sea el más esperpéntico si lo comparamos con otros ojo a ver qué dices tener en cuenta que el desastre que ha habido es muy gordo entonces no sabemos lo que habría sido con rita no y con carlos y está plana pero desde luego con esto está siendo un sainete de berlanga versión cutre y nada supongo que lo último que ha pasado que ha hecho que tuviera más impacto y aparezca en medios y tal de flotos internacionales porque los españoles a veces dejarlos ir pues es que presentamos una serie de pnl es de propuestas de proposiciones 9 ley que han un poco advertido justo a tiempo de los riesgos pero claro que ha pasado pues que pp y voxas votaron en contra la de 2023 que avisaba y alertaba precisamente del riesgo exponencial de fenómenos de inundaciones crecientes en todo el mediterráneo se votó en contra y luego en octubre del 24 hemos presentado tres veces una propuesta no de ley de especial de urgencia una pregunta parlamentaria y una interpelación directamente al conseller de medio ambiente el 8 el 10 y el 24 de octubre con lo cual creo que no podríamos haber estado desgraciadamente más más bien en la previsión y bueno es que esto no es que seamos que tengamos una bola de cristal es que era obvio que iba a pasar la cuestión era el qué sino el cuándo no y ahí estamos intentando navegar todo este desastre y sobre todo que los responsables paguen porque ha sido la peor gestión que yo he podido ver desde dentro y yo te diría que desde fuera es muy muy heavy el nivel de incompetencia y de negligencia si de hecho una pregunta no tiene mucho que ver con el cambio climático sino con el tema de la gestión no yo creo que mucha gente le damos la atención por ejemplo una cuestión así rápida que el director de interior fue nombrado el mismo día de la del desastre porque no había un equipo técnico nombrado encargado de ese tipo de ese tipo de cuestiones estaba como ausente no estaba como vacíos un carro de confianza y no se había nombrado a nadie sí sí o sea si lo ponemos a repasar o sea la lista de desastres digamos de gestiones o sea desde la consellera de interior que no sabía que existía el sistema de alertas a el secretario de emergencias que el día de la dana tenía una reunión con una fundación taurina o no sé qué para asegurar lo espectáculo de toros al presidente y su comida aparente porque no está muy claro que estaba haciendo aún en el ventorro sin cobertura y bueno hay otra me parece una de las peores quizá es que el mismo día que cae la dana el 29 de octubre estaban aprobando lo que se llama el decreto simplifica que es poner hoteles que en un principio querían ponerlos a 100 metros de playa metros de costa y han negociado con box que ahora se hacen como los defensores del patrimonio y tal mientras han estado regalándolo y bueno lo de box estaría para otro para otro tema luego pero vamos que es está lleno de de negligencia tras negligencia y de un nivel de de improvisación en un tema que exige planificación y que exige conocimiento científico pues son las dos cosas que más que más se han echado a faltar en esta gestión claro porque la verdad es que aquí hay un par de puntos no vamos a empezar un poco por el principio porque tú hay montones de vídeos tuyos diciéndole echándole la cara al partido popular de ustedes van a pasar a la historia porque está está ocurriendo una emergencia climática y la están ignorando por sistema además me hace mucha gracia porque yo he visto los vídeos antes de que pasaselo de la dana y han sido bastante proféticos sobre esto podrías contarnos un poco qué está pasando con el cambio climático ahora cómo está afectando los eventos extremos hablas mucho por ejemplo de cómo está aumentando la temperatura del mar y cómo se conectan estos fenómenos y además que ha tenido que ver todo esto con la dana pues todo o sea es verdad que en la dana hay dos dos factores uno es bueno tres podríamos decir tres uno es el cambio climático que ahora lo cuento un poco y luego los otros dos serían la incompetencia de los gestores y es verdad que hay un tercer factor que es la falta de planificación del territorio por ejemplo el 30% de las viviendas que han sido afectadas todas se construyeron durante la burbuja inmobiliaria en zonas inundables en zonas en las que no se hicieron los protocolos de seguridad que se tendrían que haber hecho y pues eso de aquellos polvos estos los pero en el caso del cambio climático la relación es tan directa que me parece absolutamente criminal el que tengamos aún que asistir a espectáculos como ver a feijó criticando a la emet a manos limpias demandando a la directora de la emet que se ha hecho publicada bueno estaba viendo comunicados de todas estas organizaciones y agencias que en el fondo son las mejores que tenemos el cesic por ejemplo también ha sido atacado por estos cafres no decir otra palabra el consejo superior de investigaciones científicas la emet que es la agencia española de meteorología nacional bueno en fin es que han atacado a la confederación hidrográfica de jucar es decir están intentando esparcir de mierda un tema que no tiene ninguna duda al respecto es decir la dana sí que es verdad que ha ocurrido históricamente porque es un fenómeno que ocurre de manera cíclica porque ahora lo analizaré musical porque ocurre pero lo que no está no hay ninguna duda al respecto es que por ejemplo la dana de libia que ya se han hecho los estudios bien de atribución con tiempo fue 50 veces más probable debido al cambio climático y está ocurriendo en 2023 y además fue la misma tormenta que afectó a libia y a grecia lo que más quizá nos está sorprendiendo a todo el mundo en el tema medio ambiental y del cambio climático es la la virulencia de estos eventos es decir cada vez vienen más dopados de energía por un océano que está ardiendo literalmente ya un año y medio con temperaturas muy por encima de lo que era el récord y desde luego muy por encima de los saltos habituales de un año a otro 2023 2024 ha pasado algo en los océanos y esto es muy peligroso porque los océanos tenían una capacidad de inercia térmica digamos de capacidad de almacenar calor y almacenar emisiones que si se rompen pues igual es que estamos ya muy cerca de liarla pardísima del todo y a esto hay que añadirle que la temperatura atmosférica también está desbocada es decir se juntan un fenómeno digamos la dana es una depresión atmosférica en niveles altos que es un aire frío un aire que viene polar y que de repente choca con un aire cálido precisamente por ese mediterráneo que tenemos más caliente de la media y entonces se produce mucho más fácilmente este tipo de fenómenos que cada vez lo más peligroso es que abarcan más territorio por eso teníamos alerta roja en almería y a la vez en barcelona o por eso golpeó a la vez una tormenta libia y grecia el año pasado y lo más peligroso quizá aún más es que la cantidad de agua precipitable que tienen ese tipo de fenómenos se ha aumentado muchísimo sólo con el factor de la temperatura atmosférica ya tenemos que hay un 12% más de vapor de agua en la atmósfera porque cada grado que sube tiene 7% más de capacidad de la atmósfera de tener vapor de agua entonces vamos jugando una ruleta rusa a un nivel que la gente que entendemos un poco o mucho de lo que está pasando a nivel climático lo que no entendemos es cómo podemos tener a una gentuza en el poder criticando encima a los organismos científicos porque esto embarra el debate imposibilita cualquier tipo de acción y en el fondo lo hacen para cubrirse sus propias vergüenzas yo aquí tengo una pregunta porque claro explicar todo esto para que la gente lo entienda es complicado es complicado porque te pones a hablar de digo tú como podría decir cualquiera de datos estadísticas y demás y claro la gente tú le dices no pues esto es mentira que son unos rojos y mira sé qué pelos lleva y ya está entonces claro yo creo que necesitamos comunicar mejor este tipo de cosas aunque yo creo que el cambio climático yo creo que es uno de los procesos científicos más grandes de la historia y ya hay poca duda pero no hay ninguna duda y ninguna duda de eso tiene un consenso bastante grande pero a la hora de trasladarlo a fenómenos concretos nos está costando porque de hecho es lo que utiliza la gente más negacionista la gente que que niega esto ya sea por acción o por omisión las cuestiones concretas me sirven para afirmar el cambio climático pero no para negarlo es decir yo ahora digo que ha hecho un invierno que te cagas en nueva york no que es lo que dijo donald trump y que por lo tanto el calentamiento global que era como se llamaba antes no existe pero claro sí que te sirve a ti para decir que la dana forma parte del cambio climático entonces eso como lo podríamos argumentar en realidad es bastante más fácil de lo que parece es decir el consenso científico al respecto al cambio climático es del 99 por ciento entonces se puede buscar es decir lo único que queda es un residuo de científicos entre muchas comillas que están pagados por las petroleras todo es lo del quien se beneficia no lo del cuerpo de es muy bueno no es lo que siempre follow the money es decir busca por ejemplo cualquiera que tenga dudas al respecto del cambio climático que eche un vistazo a quienes son el atlas network quienes son los amigos el instituto kato el herland institute porque lo que van a encontrar ahí es como por ejemplo hay un estudio buenísimo de la universidad de drexel que demuestra que sólo en la década de 2000 a 2010 sólo en eeuu mil millones de dólares al año es lo que se ha dedicado a financiar este tipo de asociaciones fundaciones y demás que lo que buscan es precisamente mover la ventana de overton hacia él aún hay debate no hay cambio climático antropogénico aquí hay que ser muy claro es decir el cambio climático o el caos climático que me parece un nombre aún más acertado nos va a poner de rodillas a muchos lugares del planeta y muy rápido y el mediterráneo es quizá uno de los temas candentes mejor dicho en ese sentido ahora mismo hace una semana estábamos viendo también como alrededor de filipinas ha habido cuatro ciclones tropicales a la vez hemos visto como en eeuu la zona de florida ha tenido dos eventos tremendamente extremos seguidos uno detrás de otro milton y el n cada vez pasa lo mismo que el mediterráneo es que como tienen aguas muy cálidas en el caribe en el n la capacidad digamos de llegar a latitudes en las que normalmente no había este tipo de fenómenos es tal que se han cargado centros de la noa que estaban puestos a tomar por saco precisamente porque se esperaban que jamás iban a llegar ahí este tipo de evento pero al final con esto pasa un poco lo que ocurre con otros muchos temas y es que se busca mover la ventana de overton hacia el lado de la teoría más facha del asunto para que el debate se vuelva moderado y ahí es precisamente por lo que algunas voces tipo antonio turiel fernando valladares yo intento también estar ahí nos movemos hacia posiciones un poco más radicales para compensar ese desequilibrio no sea posiciones radicales como decir que el 1.5 la temperatura que se marcó de límite para 2100 por parte de la comunidad científica está más que superado y no va a haber manera de volver atrás y ahí lo que tocaría es precisamente asumir eso y empezar a adaptar regiones que van a ser susceptibles de vivir eventos mucho más extremos como es el caso del Mediterráneo porque es un mar prácticamente cerrado y no se enfría por esas corrientes que vienen del Atlántico tanto como se enfrían otros lugares y empezar a hablar de adaptación radical empezar a hablar de en algunos lugares retirada estratégica empezar a hablar de decrecimiento de la producción y del consumo pero principalmente de la producción porque este es otro debate que habría que tener y es porque se les sistemáticamente se le pasa la responsabilidad al consumidor porque las petroleras son muy listas pepe la petroleras inglesa british petróleo que ahora tiene otro nombre billón petróleo que se llama promovió esta campaña de la huella de carbono personal para que nos estemos pegando de si tú coges un avión y el otro coge come carne y no sé qué dices perdona a ver si claro cada cual tendrá que hacer sus acciones de coherencia individual pero con la coherencia individual no nos vamos a poner de acuerdo ni vamos a llegar a tiempo aquí lo que habría que poner en vereda es precisamente a las bp del planeta que buscan pasar la responsabilidad al consumidor para que no miremos hacia ellas claro era muy interesante eso que has dicho a mí también me parece interesante no que explicas un poco por qué los negacionistas por ejemplo niegan las cosas algunos que no están comprados no algunos que de verdad lo piensan porque han visto cuatro vídeos de youtube y también es por una cosa que ocurre no como que además que ocurre con muchas palabras científicas que es que tú no puedes demostrar que algo está pasando sino que observas todos los fenómenos de alrededor que demuestran que ese evento está pasando no entonces en esa cosa de tú no puedes demostrar que está pasando si no sólo puedes verlo alrededor de los fenómenos es en lo que se basan para convencer a gente que no está formada y yo creo que es algo eficiente en que ese fenómeno no está pasando no sé qué reflexiones tienen sobre este proceso si ahí se juntan muchas cosas es una de ellas que es quizá la más peligrosa es que mucha gente quiere creer que el cambio climático no es tan grave porque así puede seguir con su vida y no cuestionarse nada y probablemente también pues viven más tranquilos pero en el fondo yo lo comparo mucho con el tema de una enfermedad grave si tú tienes una enfermedad grave de salud prefieres un médico que te diga que tienes una enfermedad grave a que te dé un tratamiento homeopático y te diga que esto te cura con una aspirina y en esa situación estamos ahí hay otro factor también que es que hay una frase que me gusta mucho para explicar estos temas de un novelista americano estadounidense que dice Upton Sinclair que dice que es muy difícil que un hombre entienda algo cuando su salario depende de que no lo entienda si tú trabajas para una petrolera si trabajas para un medio de comunicación que manipula o para un partido político que vive de esto de manipular al personal pues es muy difícil que quieras unir las piezas de un puzzle que no tiene ninguna duda al respecto esto no es un poco nos lleva al tema del sistema de crecimiento y como nos han engañado con esta teoría del derrame económico de que supuestamente el crecimiento nos beneficia a todos por igual claro en todos todos los estudios sobre el tema demuestran que lo único que han valido tantas de rebajas de impuestos es para que los ricos sean más ricos sorpresa y bueno una vez dicho esto no sobre el carácter más científico bueno aquí la verdad es que tenemos también una teoría sobre esto que es que posiblemente aunque el cambio climático contra él contra que no existe o contra que no es antropogénico yo diría que es más ruidoso que real porque de hecho hay como hay todas encuestas que miden si la gente que en el cambio climático no cree yo creo que la gente tiende de manera mayoritaria a aceptar la realidad científica pero además hay una cosa que por ejemplo en el caso de brasil por bolsonaro y aumentó mucho el tema del negacionismo científico y cuando empezaron a caer riadas destructivas que no habían pasado nunca juntada con incendios en zonas gigantes y más cosas que pasaron pues la gente empezó a creer más en cambio climático en brasil no entonces tú crees que esas experiencias que como ya avisando a la ciencia de cuando lo veáis lo vais a creer pero a lo mejor ya demasiado tarde pueden hacernos reaccionar y o hacernos reaccionar para parar un poco lo que está pasando o que nos vamos directos al desastre no sé cómo lo ves sí o sea yo creo que más nos vale que sirvan porque si no sirven este tipo de eventos como el que acabamos de vivir o como el que vivieron en grecia y libia que el de la misma tormenta de esta de grecia y libia dejó una cuarta parte del territorio agrícola de grecia fuera de producción para no sé cuántos años y mató a más de 10.000 personas en libia es decir es que este tipo de eventos se están volviendo cada vez más agresivos cada vez más recurrentes digamos el al menos el impacto grave estos eventos entonces sí además hay una cosa ahí que no me resisto a contar es decir tram por ejemplo negaba el cambio climático y mientras tanto hubo una oferta que dinamarca hizo pública de que tram quería comprarle groenlandia a dinamarca algo sabe no tram del deshielo que va a haber en groenlandia y de la cantidad de materiales que hay debajo de esa capa de hielo en groenlandia que además está perfectamente esto es ciencia pura y groenlandia es muy muy probable que sí que haya pasado ya el punto de no retorno la antártida occidental probablemente también el amazonas depende de cuánto lo desertifiquemos para seguir cultivando soja para el ganado también si hay una serie de elementos clave de cómo funciona el sistema tierra que sí que están ya si no pasando el punto de no retorno o lo han pasado ya están al ladito literalmente y luego es verdad que habría un punto de no retorno digamos del sistema tierra en conjunto que probablemente aún no hayamos pasado es muy probable que ese punto esté entre 1,5 que es donde estamos ahora y 2 pero claro el problema que tiene el cambio climático es que hay una inercia también muy loca en los propios procesos térmicos y de funcionamiento del sistema tierra y luego las inercias políticas que no va a ser muy fácil maniobrar a tiempo por eso a mí a mí me parece absolutamente criminal el tema de muchos medios de comunicación cómo están tratando esta cuestión cómo han ignorado todos los avisos de la comunidad científica porque en el fondo pues ya lo sabemos que muchos de los financieros de esos grandes medios de comunicación que no son empresas precisamente muy rentables económicamente su rentabilidad viene precisamente porque manipulan a la población y entonces se garantizan o digamos protegen ciertos intereses económicos estratégicos como pueden ser bancos energéticas y demás y no hablemos ya de que luego al final a las grandes empresas de muchos países las gobiernan ya black rock vanguard y demás fondos de inversión entonces al final esto se ha enmerdado tanto que salir del lavado de cerebro mediático y del lavado de cerebro digamos de la propia gente porque al final es todo el mundo tiene un cuñado un amigo una pareja incluso a veces que duda de estas cuestiones y entonces como que el nivel del debate baja y yo creo que eso es precisamente una de las cosas que tenemos que combatir claro de hecho el nivel de debate baja pero también se desplaza porque claro ahora la premisa que yo más veo sobre todo por parte de la gente más negacionista es que bueno pues el cambio climático a lo mejor si es cierto algo así verdad que está pasando pero el responsable no es el ser humano o sea no es que nosotros estemos quemando petróleo como si es como si nos hubiéramos vuelto locos en los últimos 100 años no es casualidad es que bueno pues justo ha coincidido y ya está y que en la mayor época de mayor productividad económica y de quema de gases de efecto invernadero haya coincidido con un cambio brusco del clima en todo el mundo brusco entendiendo los dos puntos de vista climático porque el clima cambia en 50 años bruscos a su cambio en realidad es casualidad es como decía como decir nativos la casualidad la casualidad a ver ahí hay un por ejemplo nosotros turiel vallavares y yo hicimos un artículo precisamente justo el año pasado cuando empezaba a reventar toda la temperatura sobre todo oceánica que se llamaba manual contra el negacionismo climático y nos pusimos a desmentir los tres factores que se suelen decir que pueden ser motivo que esté cambiando por por el sol o por los volcanes es decir quien quiera buscar por ejemplo este artículo o incluso un hilo en twitter manual del negacionismo twitter bordera seguro que sale el hilo que lo documenta al milímetro como esto a ver ahí conocimiento científico a un nivel de precisión los cambios climáticos naturales claro que han ocurrido igual que ocurrían digamos incendios naturales antes de que el hombre existiese el ser humano pero ahora hay incendios también provocados y esto es lo mismo que pasa en el cambio climático de hecho el nuestro es el más rápido de la historia y no ha habido un proceso de aceleración del cambio climático como el que estamos provocando las emisiones de gases de efecto invernadero y de esto no hay ninguna duda pero ninguna duda o sea pero ninguna es que no hay manera de es muy difícil no cuando una persona ha sido engañada durante mucho tiempo y además hay una cosa que también tiene que ver con que la conspiración tranquiliza de la hostia porque te permite pensar que hay unos malos malísimos en davos o en la agenda 2030 o donde sea que son los que dirigen el mundo y si los quitásemos pues ya estaría todo arreglado porque entonces no pasaría nada y eso tranquiliza mucho porque te permite pensar que hay alguien al volante con esto lo decía mucho al amor el creador de vd vendetta dice la realidad es peor no hay nadie al volante el mundo es caótico y una prueba de esto por ejemplo es que para que hubiera una conspiración con el tema del cambio climático tendrían que estar de acuerdo universidades de países que están en guerra actualmente entre ellos y tendrían que estar de acuerdo ricos que no se soportan ni unos a otros y gates las pezos no se soportan entre ellos cuando tú eres un ricachón a ese nivel lo eres porque eres un tipo súper competitivo que sólo busca tu propio beneficio es muy difícil que esa gente sepa como para montar una conspiración así entonces lo que realmente hay es una conspiración que las cooperaciones si existen claro de las petroleras y de los grandes intereses económicos para precisamente embarrar un debate que científicamente hace además un siglo y medio que no tiene discusión desde desde como mínimo desde 1890 y algo cuando desvante argenius demostró la relación que había entre el co2 la temperatura que además en el hilo este que os comentaba o en el artículo se puede ver cómo hay una gráfica de 800.000 años que tenemos mediciones en el hielo y a través de organismos pequeñitos que han ido dando proxys de temperatura que coinciden todos de casualidad la conspiración pues tenemos datos de esos 800.000 años de cómo la relación entre el co2 y la temperatura es absolutamente como si fuera un reloj suizos que van a compasados lo que ocurre es que históricamente lo que pasaba es que la temperatura iba subiendo y bajando por la cantidad de radiación que a veces varía el planeta no tiene la misma órbita no tiene la misma excentricidad de la órbita el eje va bailando entonces la cantidad de energía que recibe la tierra varía por eso teníamos pues eso fases glaciales fases interglaciales que se producían con un cambio muy pequeñito en la radiación entonces la temperatura hacía que el co2 almacenado en el subsuelo en el mar empezará a salir y esto aceleraba ese cambio hasta que volvía a ser una fase más hacia el otro lado ahora es al revés ahora es el co2 el que está disparando a un nivel nunca visto en como mínimo tres millones de años la temperatura y lo más peligroso de esto es que nos lleva a un estado de la tierra que ningún homínido ni nada que se le parezca al ser humano ha visto entonces esto no va de salvar al planeta o de salvar a las focas o de salvar a no sé qué especie o no sé qué ecosistema esto la tierra lo sobrevivirá ha sobrevivido a cosas mucho peores los que ya no está tan claro cuántos y en qué condiciones vamos a sobrevivir somos nosotros claro yo y antes de ponernos a hablar de temas de este tipo vale porque yo creo que sería muy interesante aquí de hecho nosotros estamos convencidos de que abascal cree en el cambio climático que él es conocedor no es un tío tonto pero que piensa que va a poder salvarse es decir él pues va a ganar todo el dinero que pueda y cuando ocurra el desastre pues espera estar en un sitio simplemente cómodo como para que no le afecte ya no sé qué piensa de sus hijos o lo que sea pero pues bueno entonces tú compartes un poco esta teoría con el tema de los ricos crees que es un tema de que a lo mejor bueno que no dan tanta importancia quieren que simplemente siga el sistema para mantener sus fortunas son como lo más que les da todo igual porque piensan que se van a ir a marte entonces qué más le da si la tierra revienta no entonces no sé qué teorías tienes tú al respecto bueno hay un hay un artículo que luego se convierte en un libro de uno de los gurús tecnológicos de eeuu que es un crack el tipo se llama dublas ruskov y me acuerdo que el artículo era algo así como como los ricos traman abandonar el barco y el libro creo que se publicó y era algo parecido el título el de la familia escapista si aquí lo hemos comentado bastante lo cuenta de maravilla él dice no me llamaron para dar una charla y me pagaban el sueldo de un mes como profesor y dice bueno pues voy profesor en la universidad de eeuu seguro que el precio que le ponía a la charla era elevado y el tipo va allí y se encuentra cinco magnates de silicon valley que le dice no 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 queremos que nos cuentes lo de la charla esto ya lo hemos visto en tus vídeos en youtube lo que queremos es que nos respondas a una serie de preguntas y le preguntan dónde construimos el búnker cómo hacemos para que nuestra guardia nos haga caso en el momento adecuado el momento que les llama el evento lo que sí que no tengo tan claro casi te diría que discrepo es que creo que abascal no llega a ese nivel de inteligencia creo que abascal sí que está digamos o sea al menos la gente que yo trato de box el nivel que me han demostrado en estas cuestiones es de un terraplanismo que no creo que se ha fingido creo que es muy difícil fingir ese nivel de terraplanismo creo que hay una serie de personas que sí que se creen esto de que el camelo climático y la religión climática y no sé qué porque no les da el cerebro para más y porque han sido digamos atrapados en esta red de mentiras que está muy bien financiada y luego hay una serie de súper ricos que estos sí que pues van van con otras intenciones y de hecho hay empresas de búnkeres que están forrándose vendiéndolos en nueva zelanda y no es casualidad porque las zonas que más habitables tiene pinta que van a estar en 50 60 años muchas de ellas estarán cerca de la antártida claro es que a veces hablamos mucho aquí esto me parece muy interesante el tema de la estrategia de desinformación de la extrema derecha que claro tú hablas con la gente que difunde estos bulos que los comparte hoy hoy ha escrito un tweet sobre eso y que es negacionista o creyente de ciertas conspiraciones la voy a salvar y dices joder es que igual no es una estrategia o sea igual se lo creen de verdad o sea hay un grueso muy importante que de verdad se lo creen y dices joder están siendo verdugos pero como los verdugos de una secta que han sido primero atrapados y llevados a cabo por esa secta por ese pensamiento dogmático y que es muy complicado sacarlos de ahí porque una vez entras ahí es que es complicado salir yo tengo experiencias personales de gente que la he visto con por el paso de los años y dices joder es que lo próximo que te vas a querer ya es lo de los chips y las vacunas de hecho revisita motoría de la conspiración sobre la dana porque una cosa son los bulos racistas y muchas mierdas que hemos visto pero por ejemplo nuestro amigo corre coronel pedro baños ese hombre ha dicho de todo pues hace nada antes de borrarse twitter para siempre porque se le fue la pinza que bueno lo que le hackearon que le hackearon cremante pues una una tal pilar pilar esquina salió en un directo con él difundiendo la teoría de la conspiración de que lo de la dana fue premeditado es decir que lo que hicieron fue abrir las compuertas de manera deliberada porque detrás hay una malvada empresa del negocio del agua y que una semana antes se habían reunido para planificarlo todo y destruir valencia y que la gente que estamos diciendo es todo el cambio climático eso es una estupidez que hay un interés detrás para que lo ha provocado aquí tenemos todo tipo de conspiraciones desde que ha sido pedro sánchez hay que es algo más profundo todavía no que hay intereses ahí económicos para destruir valencia y así poder ganar unos unos dineros pero que casualmente te están desviando del tema del cambio climático o sea que claro de esto evidentemente no hay absolutamente ninguna prueba mentira el nivel de terraplanismo es muy loco yo por ejemplo he visto a una diputada que hay un vídeo por ahí que se hizo muy viral defendiendo que como había hielo en 1912 y se hundió el titanic pues no podía haber cambio climático en esa época y ahora también y luego pues lo de los centrails el hard todo esto que vamos a aclarar por ejemplo algunas de las más claras no lo de las presas el que se crea lo que están derribando presas el que expresa es el expresa expresa de una conspiración que puede comprobar el mismo si busca información verídica como no se ha derribado ni una sola presa en a saber cuántos años luego el tema del hard ya me gustaría a mí que tuviéramos esta es otra de las de las derivadas de la conspiranoia el potencial científico y energético para controlar el clima es que no hay ni de coña ni energía en el planeta entero a día de hoy para provocar digamos un control sobre algo que nos supera absolutamente lo de harpe es viejo ya el harpe es viejo pero anda que no vuelve yo te vuelve y regresa y regresa más viejo que los antivacunas es una conspiración de 1800 y pico ya están a tope claro sí es que es esto el eterno retorno de la mierda un momento de que estás hablando que nos ocurre en el futuro nos volvemos gilipollas o algo parecido yo solamente quería abordar antes ya de un poco de acabar esta sección las responsabilidades políticas que tú ves por parte del partido popular en la actual crisis de la dana la gestión de la dana y todo lo que ocurre sí o sea yo creo que hay uno que es el principal responsable por todo por haber desoído los avisos que le presentamos los avisos de la ene cinco días antes los avisos de alerta roja 12 horas antes de que hicieran nada los avisos de todo el mundo mientras estaba en el ventorro que el tío coge a la una y sale y dice que no que esto se va a ir para cuenca a la una este señor es carlos mazón este señor debería dimitir como no va a dimitir porque probablemente lo que le preocupa es que si dimite pierde el aforamiento y ahí es donde está uno de los clips de la cuestión pues habrá que esforzarle a que dimita y habrá que obligar al partido popular de la nación a que se dé cuenta de que es un activo tóxico este señor que ya está empezando a pasar y está empezando a ver fuego amigo dentro del pp porque este señor va a hundir al pp de valencia durante mucho mucho tiempo de hecho box está remontando hasta un punto que podría incluso sorpasar al pp por lo que se ve en las encuestas este es el primer responsable y luego hay otras tres personas de las cuales una ya la han forzado a dimitir que es nuria montes nuria montes es consellera de era consellera de industria innovación y turismo y es la responsable probablemente de las peores declaraciones de todo el evento no diciendo que los familiares no tenían derecho de ver a los a los propios cadáveres que tenían que reconocer con una falta de empatía absoluta es una tipa que viene de la patronal hostelera que venía de la patronal hostelera al cargo de innovación industria y turismo de la marinera el turismo la innovación justo que necesitamos los hosteleros como innovadores de turismo como innovadores en general y ya esta mujer se la han se la han cargado ya y yo creo que se la han cargado porque los otros dos responsables emilio argüeso que es el secretario autonómico de emergencias y salomé pradas que era la consellera de medio ambiente que se fugó de medio ambiente probablemente porque no quería estar en medio ambiente porque medio ambiente porque es una consellería en la que el pp no puede rascar demasiado y ya tampoco ella es abogada creo entonces se fue a justicia sin saber que se iba a comer el pez precisamente el peor marrón de medio ambiente de la historia del país valenciano se lo ha comido ella al estar allí y yo creo que a salomé pradas y a emilio argüeso que son dos figuras que han demostrado que también tienen responsabilidades una por no conocer ni siquiera el sistema de alertas y el no se quede agencias de espectáculos de toros el día de la dana no aparecer hasta el día siguiente a las 11 de la mañana y todos estos tienen responsabilidades yo creo que incluso penales en la mayoría de estos casos y creo que no los van a dimitir no los van a cesar porque saben cosas porque igual carlos mazón si cesarse a salomé o a emilio pues igual se encontraba que les soltaban una garganta profunda en algún diario y empezábamos a saber más cosas de dónde estaba el día de la dana entonces creo que ahí estas cuatro personas tienen corresponsabilidades en lo que ha ocurrido creo que va a haber muchas demandas por ejemplo la cgt ya ha presentado una individuos han presentado varias o sea que yo espero que le esfuercen a dimitir a todos y si acaso de las cuatro personas que acabo de decir creo que la que menos responsabilidad tiene es la que ha dimitido ya la que han obligado a dimitir pero es verdad que sus declaraciones fueron lamentables y encima es una negacionista light del cambio climático también sea que fuera me alegro pero es verdad que salomé pradas al menos estaba en la reunión de cecopi esto se comentó mucho luego cuando carlos mazón estaba por ahí aún desaparecido que por lo que dice el alcalde cuyera igual carlos mazón lo que pasa es que estaba bebido el día de la dana o estaba más alegre de lo normal y por eso no se enteró a tiempo porque además es que esta es lo que decía un poco antes estaban celebrando que se había aprobado un decreto que les había costado mucho pelear el decreto simplifica este que es un atropello más a la protección del territorio entonces yo creo que estas cuatro personas deberían afrontar como mínimo responsabilidades políticas de dimitir o forzar su dimisión y creo que más de uno de ellos debería acabar en los tribunales lo que pasa que viendo el historial de m rajoy y su banda de narcotraficantes pues es difícil esperar esperar algo de esta justicia en este país por eso nos corresponde a la sociedad exigible pues muy bien explicado de hecho hay otra manifestación en valencia el día 30 y yo creo que no tenemos que aflojar la presión ciudadana porque es lo que más puede entender el partido popular y mira que no entiende bien no pero la cosa es presionar sobre todo al pp central de que vea que esta gente es unos inútiles aparte a mí me hacía mucha gracia esta esta cosa de intentar decir no la misma culpa tienen carlos mazón que pedro sánchez y yo se lo decía la gente digo de verdad yo lo hablo con gente y aunque hay gente que dice si pedro sánchez no sé qué digo no está colando en valencia yo yo soy de aquí yo hablo con la gente y están todos muy cabreados con carlos mazón algunos algunos que te dicen no y pedro sánchez también tuvo que hacer algo más o tuvo que mandar al ejército y sí seguro que sí pero vamos que la manifacha del otro día eran cuatro gatos por algo pero cuatro gatos y aparte es muy sencillo que se abra una investigación sí sí total una investigación judicial y política de los dos tipos que se siga la transparencia de cómo fue todo el proceso y de hasta qué punto pedro sánchez pudo haber hecho algo y no lo hizo y hasta qué punto carlos mazón pudo hacer algo y no lo hizo y que se llama y ya está si no hay siempre hay como vacíos legales no porque parece que probablemente uno no pidió al ejército porque sabía que si lo pedía también de alguna manera él se se iba a ver más expuesto a responsabilidades penales porque dejaba de pilotar digamos el proceso luego hay una historia muy turbia que no lo hemos comentado y es como la grabación del secopi se suele grabar y ha desaparecido como los ordenadores de estos amartillazos es decir es que al final aquí queda muy claro quién es el principal responsable quién tiene el poder para encubrirlo quién tiene a los jueces de lado casi siempre ostias blanco y en botella y huele a gaviota efectivamente la verdad es que ha sido muy interesante si quieres vamos a pasar algunas preguntas de la gente por ejemplo una que me ha que me ha gustado ha sido de tony porque es bastante formativa no independientemente de si existe el cambio climático de qué sirven las políticas en españa si el impacto mundial no es ni del 1% esta es una pregunta muy lógica pero hay que tener en cuenta dos cosas una el proceso digamos de generación del problema a quien le ha correspondido el premio de haberse beneficiado más que nadie es a europa nosotros somos los que hemos colonizado conquistado expoliado una buena parte del mundo y cuando no hemos sido nosotros han sido nuestros hijos digamos porque eeuu en el fondo son los británicos que se quedaron allí principalmente con otras influencias de otros lugares pero principalmente eran europeos y el proceso por ejemplo de huella per cápita histórica nos da una pista es decir hay una gráfica que es maravillosa que la puede buscar cualquiera si pone carbon brief es la fuente una fuente muy muy fiable y pone personal footprint histórico personal no puede ver como por ejemplo es que en china y en la india son miles de 1400 millones de personas 1300 millones de personas en cada uno de los dos países y aquí somos 46 millones es que lo que tendríamos que ponerle también hay un poco el foco es que la producción el consumo por ejemplo que se hace en china muchas veces lo que se produce en china se produce para que se consuma aquí en occidente o sea yo creo que realmente los que deberíamos de empezar igual que empezamos el otro proceso los que deberíamos de empezar a racionalizar nuestros usos de energía y además también por una cuestión de que los combustibles fósiles se van a acabar igualmente y no es casualidad que la mayoría de los conflictos bélicos que estamos viendo como el genocidio en gaza que está ocurriendo mientras hablamos o incluso la guerra en ucrania tienen de fondo estos recursos energéticos estos gasoductos este control estratégico pues como en bolivia del litio que también provocó un golpe de estado que lo más que aplaudió en el fondo aquí estamos en un mundo que está chocando contra los límites y alguien tiene que empezar y ese alguien debería haber sido europa hace mucho tiempo y eeuu es decir a la vez europa y eeuu luego es cuando le podemos empezar a pedir responsabilidades también a india a china pero vamos que primero es de cajón es de primero de parvulitos de cambio climático que los primeros responsables son los países industrializados más pronto y ahí nos haría a eeuu a china o sea eeuu a japón australia corea del sur quizá un poco pero sobre todo eeuu japón australia canadá y europeo yo yo aquí además añadiría porque claro siempre está este problema de que cuando cuando la responsabilidad es compartida nadie quiere dar el primer paso hay una cosa que se llama teoría de juegos que ese es el dilema del prisionero que yo siempre lo enseño en clase que es que cuando a todos nos viene bien hacer una acción pero solamente nos vendrá bien si todo el mundo la hace nadie la hace por lo que viene a la teoría de juegos pero si somos conscientes de que eso es así lo que tiene lo que se tiene que hacer y lo que siempre se ha promovido desde las políticas medioambientales de tratismo medioambiental es que cada uno haga su parte y eso implica también cierta justicia porque eso quiere decir que la gente que más contamina y la gente que más no voy a decir contamina la gente que más contribuye al cambio climático es la primera que tiene que hacer algo o la que más tiene que hacer eso incluye a las élites económicas a los países industrializados y básicamente todo lo que tú lo que tú has comentado totalmente de hecho lo del punto de sede las élites económicas gracias por decirlo porque en el fondo a veces se intenta como equiparar por países la vida hay una responsabilidad que esto el dato salía el otro día creo que era el 80 por ciento depende de 80 por ciento de las emisiones y de los digamos daños que está provocando el cambio climático dependen de un 20 por ciento de la población y los países hay bolsillos del norte en el sur y bolsillos del sur en el norte está claro exactamente a rick borsan nos ha comentado yo soy de almería y aquí las riadas también son típicas cuánto empeorarán las cosas en el suroeste mucho cualquiera que esté en el mediterráneo ya puede empezar a flipar y va a empezar a flipar aún más muy poco tiempo porque el problema además del tema de los océanos lo he comentado un poco antes es que era el era la gran alfombra es decir muchas veces se dice erróneamente no el amazonas es el pulmón del planeta y una mierda el pulmón del planeta eran los océanos porque almacenaban el 90 por ciento de exceso de calor y casi un 30 por ciento de las emisiones si los océanos que están empezando a hacerlo ya dicen basta los eventos extremos no van a acelerarse de manera geométrica aritmética lineal sino que van a hacer una curva exponencial y lo que ahora hemos visto en la dana de valencia no me gustaría acertar en esto y espero no acertar de verdad lo estamos diciendo mucha gente ya y creo que hay que ponerle mucha atención a esto gloria el temporal gloria que también afectó al litoral mediterráneo fue en enero en 2020 que teníamos un océano mucho menos cálido que tenemos ahora porque ha ido muy rápido y teníamos una atmósfera tres décimas de grado como mínimo más fría con lo cual si tuviéramos mala mala suerte podría haber otra como la que hemos vivido en valencia en cualquier parte del mediterráneo español este mismo año o hasta enero febrero entonces yo estoy muy convencido de esto desgraciadamente lo que voy a decir porque tiene toda la pinta de que las medidas necesarias no se van a tomar a tiempo y además que es verdad que son muy difíciles por eso yo estoy seguro de que vamos a ver eventos mucho peores que el que se ha vivido ahora en valencia en como mucho 45 años en otro lugar de españa vamos guarda tweet que diría que seguro y entonces claro si a esto le añades que la cosa no va a frenar de momento y que además aunque frenásemos las emisiones mañana hay un componente de inercia que también vamos a ver la donde nos deja pues va a haber zonas del mediterráneo que se van a tener que retirar estratégicamente porque estarán en zonas que la tierra digamos el río la atmósfera del océano va a recuperar y luego a ver otras zonas que habrá que adaptar muy fuertemente porque el mediterráneo es que tiene un problema especial es que no es casualidad que el mediterráneo fuera el origen de las civilizaciones porque ocurrieron allí en sobre todo la parte de turquía y siria porque era el lugar que se calentaba más rápido es decir la zona de turquía y siria aún lo tiene peor que el mediterráneo occidental no es decir que nuestra parte porque allí entra aún menos esa corriente más fría que viene del atlántico y en lugares como libia grecia turquía pues podemos ver eventos aún peores de los que estamos viendo aquí y por supuesto hay otros sitios que aún van a ser peor yo no querría por ejemplo vivir en filipinas o en indonesia por aquí están preguntando también a dónde hay que huir no de broma por aquí está preguntando hay que huir a las asambleas y a la calle quién era el responsable de la grabación del ccopy sí bueno la grabación del ccopy se ve que se hace de manera natural y alguien la ha borrado quien la pregunta es quién es el responsable de que esa grabación haya desaparecido correcta pero vamos que está claro quién la de hecho se ha filtrado si os fijáis buscáis grabación audio ccopy hay un trocito que se ha filtrado que desde un minuto y medio una cosa así y en el que el trocito que se ha filtrado sólo habla la del psoe la delegada de gobierno pilar bernabé porque alguien del pp estaría grabando para intentar incriminarla lo que pasa que se ve que no han podido grabar nada lo suficientemente incriminatorio o no lo han querido sacar aún porque estarán esperando igual al juicio esto a saber con esta mafia es que el nivel de de mafia que tiene el partido de eme rajoy es muy loco sí 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 tal cual luego por aquí también claro has hablado mucho de medidas que se tienen que llevar a cabo porque claro ahí hay cosas que se han hecho mal tanto desde un punto de vista urbanístico como climático etcétera por ejemplo se ha criticado mucho lo de que se construyan zonas que son muy inundables y de cómo la clase trabajadora la gente más humilde ha sido precisamente la más afectada por este tipo de cuestiones entonces claro a corto plazo que se puede hacer porque claro independientemente incluso aunque mañana adoptamos todas las medidas para frenar el cambio climático todo lo que ya hemos hecho no va a venir igual entonces hay quien tiene un enfoque más más preventivo más inmediato en plan de no lo que hay más que prevenir el cambio climático que también también hay que empezar a prepararse para él totalmente o sea por ejemplo la fundación nueva cultura del agua sacaba ahora un documento magnífico que también se puede buscar en la que propone ocho medidas que yo las firmaría las ocho y creo que además había añadido alguna más pero mirad las leo una política eficaz de adaptación y mitigación al cambio climático porque si no paras la hemorragia de alguna manera la has cagado igualmente vas a seguir sufriendo peores respetar las zonas inundables es decir los lugares en los que ya se sabe que va a haber este tipo de eventos tienen que hacerse protocolos de pues ver qué lugares se tienen se pueden aún sostener en qué lugares habrá que proporcionar una alternativa habitacional a la gente y derruir las casas que hayan que algunos lugares hay así luego también hay que canalizar digamos también obviamente algunas infraestructuras que no se han hecho o que se han hecho mal para que por los riesgos en el barranco del pollo en el río magro y demás también se aninoren dentro de lo posible también hablan de eliminar viviendas e infraestructuras en zonas de alto riesgo devolver espacios a los ríos que no tiene que ver con lo anterior implementar medidas naturales de re de retención de agua en los espacios agrarios porque esto es otro de los debates que está súper contaminado por el bulo se habla de que hay que limpiar los ríos menuda estupidez de un tamaño del cañón del colorado porque es precisamente la vegetación que a veces hay en los ríos la que frena en la velocidad del agua con lo cual hay que esas soluciones basadas en la naturaleza habrá que implementarlas luego también abogando las soluciones basadas basadas en la naturaleza hay que implantar sistemas de drenaje urbano sostenible es decir el asfalto está siendo una auténtica trampa en la que pues como no drena el agua pues obviamente se almacena y se vuelve pues eso ya hemos visto algunos lugares bajos parkings y demás túneles soterrados este tipo de cosas pues a veces pueden ser trampas en según que lugares muy peligrosos luego el refuerzo y esto es importantísimo y tiene que ver con esta historia de la uve de la unidad valenciana emergencias el refuerzo y la mejora de la coordinación de los recursos y mecanismos institucionales de respuesta rápida en emergencias y el otro día en un podcast también hablábamos de que debería haber una uve pero que no fuera militar que fuera la unidad mediterránea de emergencias es decir una coordinación entre países incluso porque estamos viendo como hay eventos que afectan a varios países a la vez a nivel europeo podría haber algo de hecho como mínimo mediterráneo porque es verdad que sí que también en realidad yo te diría europeo porque hay tormentas del mediterráneo que se originan aquí que han llegado a afectar a polonia bélgica o alemania con lo cual es verdad que todo el mundo debería de implicarse pero con especial atención en italia en grecia en francia incluso en españa porque son países que van a estar mucho más afectados y la última que proponen que es quizá una de las más clave es impulsar una estrategia de educación pedagogía comunicación sobre la necesidad de la gestión adaptativa frente a estos eventos extremos porque como no somos cuba no somos florida no somos filipinas no tenemos una cultura de enfrentar este tipo de eventos entonces la gente no está preparada los dirigentes se escudan en que el protocolo no sé qué cuando en realidad el protocolo estaba muy claro y se sabe muy bien quiénes eran los responsables entonces es verdad que necesitaríamos hacer una una pedagogía mediática educativa en las universidades formativa en los centros de trabajo en los sindicatos para que todos estos temas se escapen precisamente de ese intento de bulificar un segundo segundo perdona que te interrumpa mazón cesa salome pradas la consellera al frente del caos en emergencias en la tarde de la dana acaba de salir y la tenéis ya segunda cabeza que rueda bueno tener así contamos al de a punto que no sé muy bien ahí qué pintaba el señor la verdad el de a punto simplemente yo creo que ha decidido dimitir él porque antes de que lo diman a estarlo igualmente y entonces como el proceso estaba ya hecho y van a acabar poniendo a alguien más de su cuerda pues él ha dicho y me voy a mi casa de hacer cosas pero mira pues salomé había apuestas y hubiera apostado de que le quitaban interior y la dejaban en justicia pues verdad que ha sido tales perpetuo en el sistema de alertas y demás que no la podía mantener a saber también te digo que luego vemos a cristina cifuentes y esperanza guirre en programas de televisión a donde la colocan esto porque algo le era para que no pero si fuentes y aguirre tenían un capital político muy grande que salomé pradas nadie la conocía hasta que ha pasado esto aguirre es mucha guirre como la barberá si hubiera se hubiera vivido más lo hubieran paseado por todos los lados seguro bueno aquí lo visteis antes las las en las responsabilidades de salomé pradas pues nada estamos ya acabando acabando no veo ninguna preguntita más por el chat creo que más o menos está todo contestado solamente pues bueno a mira perdona había un comentario que creo que no hemos comentado y es el último que también me parece interesante de en 4a también está el debate que dice para qué voy a esforzar me yo si no están los ricos las energéticas contaminan más vale este es un debate que hemos tenido también aquí también como y no caen en el rojipardismo no en este aspecto pero sí que es verdad de decir joder cómo puede ser que hayan muchas medidas desde por ejemplo europa o el gobierno que afectan a una mayoría de clase trabajadora pero en cambio pues no tenemos medidas que restringan a los más ricos que además sabemos que son los que más contaminan entonces es hasta humano que mucha gente diga la mierda es que normales si un poco yo creo que lo comentaba antes pero luego lo rehago no es decir yo creo que en el fondo sabiendo que british petroleum y otras petroleras buscan pasar de la responsabilidad del consumidor estoy de acuerdo en que ese comentario está muy acertado y que precisamente la clave es vale yo puedo darte la razón querido no me acuerdo cómo te llamas pero pero en el fondo si tú crees eso que yo también lo creo lo que tienes que hacer es organizarte para ponerle freno a las petroleras de las energéticas es decir me parece muy bien que tú a nivel individual pues digas pues no sé qué pero entonces métete en un sindicato métete en un movimiento de desobediencia civil yo tengo por ejemplo que ofrecer que afrontar un juicio ahora en unos pocos meses seguramente con otros científicos y con otros activistas porque nos la nos la jugamos literalmente a llamar la atención y a bueno yo tengo amigos o conocidos que están en prisión ahora mismo por hacer este tipo de acciones entonces creo que hay muchas maneras de colaborar creo que en el fondo aquí no se va a salvar nadie si nadie hace nada entonces si crees que la acción individual y tal no te va pues como mínimo milita en un sindicato milita en un grupo de acción directa muy bien muy bien nos quiere decir que no es que piense el anacatrap sino que lo ha oído mucho vale claro pues sí pues totalmente pues a esa gente hay que decirle como mínimo si no quiere colaborar en yo entiendo por ejemplo mucha gente que critica el reciclaje y con razón porque además es mucha parte del reciclaje es una estafa pero yo así todo aunque sé que es una estafa en parte reciclo porque creo que es lo de intentar hacer todo lo que puedas dentro de lo que no sea una tortura y sentirte pues eso una lo más coherente posible pero sobre todo lo que nos falta a saco es organización social y dejarnos de las peleitas de siempre porque en eso somos también muy profesionales ya ya si es otro tema que no nos vamos a tocar de cómo está el mundo destruyéndose y la izquierda dedicar a pelearse entre ellas todo el rato de paso pero bueno todo el mundo pegando este entre ellos a este paso a ver quién sobrevive pero sí 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 pues nada despedirte darte las gracias por haber venido por haber sabemos que está muy ocupado y por haber pues bueno compartido un poco de tiempo con nosotros al final de esta sección siempre doy dos minutos a las personas que han venido para que nos cuenten lo que quieran por si hay alguna cosa que quieren anotar algo de sus proyectos algo que han hecho que quieren que revisitemos entonces nada amigo estos dos minutos son tuyos pues lo único que diría es que creo que hay una cosa que no he tocado demasiado y que es verdad que es una de las claves y es que hay no sé hay una serie de procesos de participación democrática que se están haciendo mal pero que se están empezando a hacer que yo creo que por ahí es donde está una de las soluciones a todo esto es decir hay un ejemplo muy claro y es la asamblea ciudadana por el decrecimiento que existe en españa que no es por el decrecimiento pero le podríamos titular así porque una palabra que ha sido muy tabú que ahora de repente la reina incluso la menciona un día citando antonio turiel y hablando de decrecimiento pero es una palabra que los medios de comunicación han oído como la peste de ella las grandes empresas no la quieren ni oír y así todo cada vez gana más espacio porque es inevitable es decir no vamos a poder seguir creciendo eternamente y una un ejemplo de cómo funcionan estos procesos de bien entre comillas es que hasta esta asamblea que se hizo desde el estado que no estaba perfecta ni mucho menos hecha funciona de la siguiente manera 100 personas elegidas por sorteo asesorada durante varios meses por los mejores expertos de ciencia de este país toman luego una serie de medidas una de las medidas que tomaron estas 100 personas entre las cuales había negacionista del cambio climático al empezar el proceso porque es un sorteo al azar para que un poco representen a la población con gente de todos los pues esos rangos de edad mujeres hombres gente de trabajo gente urbana gente rural hay de todo y entonces el 93% de la gente que participó en esta asamblea consensuó hacer pedagogía sobre el decrecimiento porque si tú le das a la gente la información correcta la gente no es tonta por eso precisamente con los bulos nos intentan manipular para que desconfiemos que es quizá el mayor éxito del capitalismo en la propia gente ya no nos creemos que la propia gente sea capaz de hacer un cambio de cambiar a tiempo y no sé qué y después bueno pues si ni siquiera lo creemos jamás lo crearemos entonces yo creo que estos procesos de asambleas ciudadanas de democracia participativa radical que igual hay que forzar que ocurran son una de las pocas soluciones buenas que nos quedan así que informamos muy bien pues nada muy interesante juan muchas gracias por haber venido una vez más y nos vemos en las calles ahí nos vemos un abrazo